¡Córrele, gorbo! ¡Córrele, gorbo! ¡Corre! ¡Corre, güey! ¡Vamos a morir! ¡Eh, date quieta ya! ¿Tú qué ves, putito? El que tenga miedo va a morir que no va a ca... 10 segundos más tarde. ¡Ayuda! ¡No, no, rega, venga a ca... ¡Venga, acá, rega! ¡No mames! A la mañana siguiente, ¿eh? ¡A la mañana! ¡Hasta! ¡Porque a la mañana! ¡A la mañana del bano a la noche! ¡Hablamos! ¡Ha! ¡Hablamos! ¡Mas gracias! ¡Paraxas! ¡Paraxas! ¿Qué? ¡Corre, perra! ¿A qué punto crees que voy a escapar de mí? Yo voy a matar Aquí voy a estar bien ¡Hey! ¡Lo dudo! El niño Bernardo López de 18 años es... ¿Qué pasa, chicos? Es Juan Dale Dingle, aquí. He sido arrestado por... ¡No! ¡Con permiso! Lo siento ¡Eso tuvo que doler! Unos momentos después Que es el fin! ¡Puede! 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 ¡Sí, señor! ¡Ay, mamí! ¡No, no, 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 no! ¡Aaaaaaah! ¡Todos se murieron! ¡Fin!